El universo está lleno de misterios y Puerto Rico no es la excepción. A través de los años hemos sido testigos de avistamientos y apariciones que parecerían ser fuera de este mundo. Nosotros nos hemos dado a la tarea de investigar el paradero de estos fenómenos de la cultura popular boricua. Esta noche presentamos una edición especial de nuestro programa ¿Qué Pajó? con la gárgola de Barceloneta. En el 2018 el pueblo de Puerto Rico se estremeció con la llegada de una gárgola. Vi algo con los ojos como colorado. Tres años más tarde ¿Qué Pajó? con este fenómeno. Vecinos aseguran haber visto una figura alta y corpulenta con alas caminando por estos matojos. Nosotros acá en la Jalda, nosotros andábamos por el monte de noche como si nada. Bueno mire, el compadre, el vecino, eso no sale, eso no sale porque es que tiene miedo que lo claven. Le claven los colmillos porque mire, así nada mismo es que ataca la contra ya esa. Eso está higiendo los colmillos y chupi, 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 chupi y después te deja seco. Bueno, la gárgola esa por poco me quita hasta el amor de mi vida porque, mire, Carmela venga acá, venga acá mija, mire, esta es Carmela, mi peja. Y después que vio la gárgola esa, ella tenía los ojos color café, mire, mire como le dejó un ojo, mire, blanco, le dejó un ojo blanco el susto. Y no sos paseano por toda la finca de noche y yo le digo, Carmela, vamos a dar una vuelta y me dice, m, 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 m. Yo la vi varias veces, ni dos ni tres, la vi varias veces y yo no estoy loca, ni me meto nada. Bueno, no me meto nada fuerte, es medicinal, la gárgola existe y en algún momento nos va a clavar los colmillos porque así es que ella ataca. Ella ataca así, o él, o ella, como él prefiera, ¿verdad? Incluso me acuerdo haberle escuchado. Sin embargo, el equipo de producción de Qué Pajó logró dar con el paradero de la gárgola y capturamos algunas expresiones que verán a continuación. Hola, soy la gárgola de Barceloneta, Brinca el burro y te les peta. Primero que nada, me encantaría pedirle disculpas al pueblo de Puerto Rico, sin que en algún momento los hice sentir inseguros, en peligro. Eso era la gárgola anterior. Yo soy una gárgola nueva, yo he cambiado. Inclusive, yo me he vacunado ya las dos veces del COVID. O sea, soy una gárgola completamente nueva y consigue un trabajo de guardia de seguridad, claro, nocturno, de noche, porque ustedes saben que de día se me pone todo duro. Quiero que ustedes vean que esto ha sido un proceso bien difícil porque a pesar de que yo he cambiado, la gente me sigue dando de codo y no entienden el cambio, ni me aceptan. Y es duro para mí que la gente me vea en la calle y no me da de codo, no me aceptan como soy ahora, porque recuerdan la gárgola vieja y yo soy otra, yo soy otra gárgola. Y eso, güera, de verdad, denme un tiempo para recuperarme, ¿verdad? Ay, gracias. Perdón, esa fue la gárgola vieja, ¿viste? Ya yo soy otro. Perdonen, denme un momento, de verdad. La gárgola nos aclara por qué sigue aquí, por qué no regresa a su lugar de origen. La isla me capturó, la isla me encantó porque el clima, todo el tiempo tropical, la comida, la comida es exquisita, no hay nada mejor que comerse un mofongo relleno de camarones y salsa criolla. ¡Qué rico! Pero la realidad, y no les voy a engañar, no les voy a mentir, aquí me enamoré. Conocí a esta joven, boricua, bella, hermosa. Tú la miras después, le tienes más caja con ayucón. ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás inquieta? Se me sale la pezuña. Estoy enamorado. Soy una gárgola. Él es bien tranquilo, él es bueno. Yo lo veo y se me eriza la piel porque él es diferente, pero es bien cariñoso, amoroso. Me encanta, me encanta. ¡Ay! Mi amor, ¿qué es eso? No, no vamos a comprar más. O sea, estás comiendo demasiada carne, tienes barriga, te comes tres costillales de esos diarios. Vamos, somos veganos ahora, mira. No, tampoco. Cuando llega la época de Halloween, él se alborota. O sea, él se suelta, se pone como loco, se descontrola. Es un momento. Es como, no lo puede controlar. Yo lo amo. Yo lo amo mucho. Mira, me gustaría confesarles algo. A mí me encanta Halloween, porque Halloween, en la época de Halloween, la gente se pone como que más receptiva a estas cosas misteriosas. Aceptarme como gárgola que soy, ¿ustedes entienden, no? Pero quiero decirles que a pesar de todo y que solo puedo salir de noche, yo soy una gárgola feliz. Yo salgo de noche, estoy a Saloneta, voy a Florida, regreso a Barcelona. Yo soy una gárgola feliz. Solo le pido y sueño con que algún día, ojalá que el pueblo de Puerto Rico me acepte como uno de ellos. Y sueño. Paco. ¿Ah? Mira, el 31 de octubre te quiero tempranito aquí, tú sabes que me preocupa que estés en la calle a esa hora, la gente se pone bien loca. Mi amor, todavía están las cámaras aquí. Las cámaras todavía están aquí. ¿Cómo que las... pero todavía esta gente está aquí? Sí, sí. O sea, ¿pero qué hacen aquí? Yo te llevo todo el día hablando, o sea, de lo mismo y de lo mismo. Te estoy mirando ya. Pero se pueden ir de mi casa, que aquí hay, o sea, necesito privacidad con mi puchungo, o sea, le puedes decir que se va... ¡Váyanse! Detrás de cada historia de misterio hay una historia de amor y superación. Comprendamos a estas criaturas que probablemente estén atravesando momentos difíciles como el resto de nosotros. Quédense pendiente a la próxima edición de ¿Qué Pajó? Donde tenemos preparada una entrevista a imágenes exclusivas de otros fenómenos y criaturas que solían atemorizarnos y se han desvanecido como el chupacabra, el vampiro de moca y la pantera de río Piedras. Gracias por su sintonía. Buenas noches.